A poco más de una semana de la puesta en funcionamiento del nuevo trazado de la locomoción colectiva Linares, las evaluaciones resultan positivas, pero para perfeccionar aún más las medidas, el alcalde de la comuna eliminó los estacionamientos reservados para el municipio. En la calle Cunmeler, entre Manuel Rodríguez y la calle Oji, también se levantó en el costado norte el estacionamiento. Ahí se estacionaba el señor alcalde con los señores concejales y también había un reservado de nuestros amigos discapacitados donde se eliminó. Todo ese costado también está debidamente señalizado y demarcado con la finalidad de que sea mucho más expedito el tránsito, no tan solamente para la locomoción colectiva, sino también para los vehículos particulares. Los tiempos de desplazamiento se han logrado disminuir drásticamente luego de la aplicación de la medida a partir del 2 de enero. El tiempo ha sido mucho más rápido, hay menos congestión. Hoy día tú puedes ver que en la plaza de armas se ve que hay una mayor fluidez. Conversando con bastantes choferes, tanto de la locomoción mayor y menor, están muy contentos porque se han reducido enormemente los tiempos. Y qué es lo que quiere el pasajero de llegar a su destino lo más rápido y cómodo posible. Pero ahora, luego de 15 días, se acaba el periodo de marcha blanca y quienes insisten en estacionarse en lugares prohibidos tendrán que asumir las consecuencias. Hoy día son parte de cortesía, seguimos educando, pero a partir del 15 es sin llorar. Inspectores y carabineros van a aplicar lo que establece la ley, es decir, no respetar la señalética, debidamente la cuadra demarcada y señalizada. Y en la infracción, les digo al tiro, son 3 UTM por mal estacionamiento. 3 UTM por mal estacionamiento. Ese será el costo por obstruir el tránsito en este pasillo para la locomoción colectiva de Linares que en sus primeros días de funcionamiento ha demostrado ser una medida efectiva.